Como están todos los alumnos, el día de hoy vamos a iniciar un nuevo video que es referente al capítulo número 12 que trata sobre cómo imprimir y realizar una vista preliminar a un documento. Bien, como siempre vamos a compartir la pantalla de mi computadora para hacer uso de la presentación como siempre establecemos en cada video. Bien, el tema de hoy trata sobre el capítulo número 12 en referencia a cómo imprimir y realizar una vista preliminar en un documento. Bien, para ello vamos a hacer uso de un documento que tengo ya por defecto en WordClar está en referencia al uso de cómo imprimir un documento y antes realizar una vista preliminar. Bien, profesor, para realizar en este caso lo que es el contenido en base a los procedimientos de cómo imprimir y antes realizar una vista preliminar, debemos entender que nuestro documento debe estar totalmente culminado en base a la ortografía, la gramática y aquellos cambios de manera personalizada que le podemos dar. Para ello, nosotros, en mi versión, yo voy al botón de Office y en el botón de Office encuentro un menú desglosable, que en este claro está la versión 2007, pero para las versiones 10, 13, 16 e inclusive 19 ha variado la manera de cómo interactuar, como se les ha dicho en anteriores sesiones, que se llama archivo, pero mi versión no tiene esa ficha pestaña o lengüeta, entonces al dar un clic en el menú inicio visualizo una opción que se llama imprimir en mi versión y por defecto tengo estas opciones que me permite interactuar antes de la impresión del documento. Entonces, profesor, antes de poder realizar una impresión, ¿tenemos que hacer uso de la vista preliminar? Bueno, en este caso sí. Cuando yo di clic en esta opción de vista preliminar, observo mi documento, que está en un 60% alejado como forma de visualización, observo que mi documento no tiene inconvenientes. Entonces, si yo quiero hacer uso de este documento en base a la interacción del modo de impresión, realizo una vista preliminar. Para las versiones posteriores, ya no es necesario que hagas esta opción vista preliminar, porque por defecto cuando vas a ir a la opción imprimir, te aparece el documento al lado derecho para visualizar como una vista preliminar o antes de la impresión conveniente. Bien, observemos aquí, en mi versión, tengo para realizar más ajustes en referencia al documento. Tengo la opción de la cinta de opciones de la ficha vista preliminar, imprimir, configurar página, uso del zoom y vista previa. Eso dependiendo cómo voy a interactuar con estas opciones al momento de llegar a la impresión, que es la culminación de tu proceso de gestión. Bien, yo, profesor, aquí puedo hacer uso de los márgenes, como en referencia a las secciones pasadas que interactuamos ya las semanas anteriores, y también puedo hacer uso de la orientación, pero aquí yo les puedo sugerir que como mi documento tiene un sentido vertical, no voy a hacer este cambio de orientación, porque de repente al momento de hacer esta interacción, puedo modificar la orientación de aquellos documentos que no quiero que salgan con esa forma horizontal, sino vertical, entonces no hago. El tamaño sí es relevante, porque aquí me manifiesta que debo trabajar con un formato de tamaño de hoja 4, porque si estoy en carta, no voy a poder, visualizo el documento, pero no en los rangos establecidos de cómo yo interactué antes de la impresión. Entonces le voy a dar un clic en hoja de documento, formato A4. Y ya se establece el formato para la impresión, porque es el papel que por defecto nosotros utilizamos al momento de imprimir. Tengo el zoom, puedo visualizar una página, dos páginas, si es que mi documento tiene interacción con más paginaciones, y por aquí las opciones que nos permiten interactuar como mostrar regla, aumentar, encoger una página, página siguiente, página anterior, en el caso vuelvo a reiterar de tener más páginas en un mismo documento. Bien, cierro la vista preliminar. Y también, profesor, hay un atajo que nos permite interactuar con el modo de impresión, el control P. El atajo control P te lleva a la situación de cómo imprimir un documento de una manera abreviada. Pero también hay que entender que tiene características, en este caso, el cuadro de diálogo que me presenta al momento de imprimir. Tengo, por ejemplo, el nombre de una impresora que puedo tener en este momento activa, conectada a mi equipo de cómputo. Como también se puede entender que puede tener dos impresoras más conectadas a mi equipo de cómputo para poder hacer uso de ellas en caso que vaya a imprimir X documentos, y de esa manera ganar el tiempo correspondiente. Pero yo tengo en mi computadora la instalación de la impresora Exxon L4160, o sea, el modelo correspondiente. Bien, me pone que el estado de inactivo, bueno, eso es una cuestión ya del programa, y aquí por defecto está inactivo porque mi impresora está apagada, no la ha activado para poder imprimir. Y también tenemos aquí las propiedades. Las propiedades son básicas, ¿por qué, profesor? Porque en las propiedades podemos encontrar todos los requerimientos que tiene una impresora como dispositivo de salida. Por ejemplo, tengo una ficha principal que me muestra toda la cuestión de opciones y estructura que contiene. Entonces acá verifico que si yo quiero imprimir nuevamente mi documento, tendré que hacer uso del tamaño de hoja, A4. Y puedo establecer sin márgenes, etc., pero no voy a hacer estos cambios. Orientación vertical, que por defecto mi documento tiene esa orientación. El papel normal lo voy a dejar ahí, que hay opciones para establecer en qué forma podemos imprimir de acuerdo a la bandeja de entrada de la impresora. Si es un sobre, ultra premium, papel foto, papel conveniente para el uso de la imagen, y muchas características de tipos de hojas que uno puede interactuar, pero por defecto lo voy a dejar en papel normal, que es mi formato de hoja A4. La calidad estándar, que hay un estándar vivo, alto, más ajustes, pero vuelvo a dejarlo por defecto como está. Y aquí puedo hacer uso de lo que es el color negro escalas, y puedo modificar acá la cuestión del uso conveniente en base a la impresión que voy a realizar. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo puedo interactuar en base a las opciones que me presenta esto. Y algo que les dije también en la sección anterior, que si yo elijo estándar, que es por defecto el modo borrador, que permite interactuar con la calidad de impresión, de esta manera realizar un ajuste en base a lo que tú, como dices, la tinta se agota, la tinta se acaba, y el modo borrador te permite equilibrar ese consumo de la tinta correspondiente a tu impresora como dispositivo. Es decir, el modo borrador te permite interactuar para ahorrar costos y gastos en base a la interacción de tu impresora, en el caso, vuelvo a reiterar, que no tengas ese sistema continuo, que por defecto ya las impresoras como la Exxon ya la tienen. Entonces, si uso el modo borrador independientemente, el modo estándar, quiere decir que puedo imprimir de una manera eficiente también mi documento. Así es catimar gastos. Y impresión a doble cara, desactivado, múltiples páginas desactivado, porque voy a imprimir de acuerdo a lo que yo quiero. Pero estas son personalizaciones que hay que entender cómo poder también configurar nuestro equipo, como en este caso la impresora, en base a archivos específicamente en este Bromagor que estamos aprendiendo. Y aquí puedo hacer establecer el número de copias. De la hoja puedo sacar cuatro, cinco, las que quieran, lo voy a dejar en uno. Y aquí pues voy a utilizar OK para poder hacer uso, que personalicé en ese momento, nuestra forma de interactuar de modo de impresión. También tenemos más opciones como fichas y el mantenimiento, que sí es muy bueno entender. Las impresoras, que son dispositivos de salida, también se pueden interactuar en base a un mantenimiento desde tu sistema. Entonces puedes hacer un análisis de tus test inyectores, de tu limpieza de cabezales y una limpieza a fondo para esa manera regular y la funcionabilidad de la impresora esté totalmente activa y apta. Porque esto se hace permanentemente, como dicen algunos técnicos, unas dos o tres veces al año para interactuar que nuestro equipo proceda de una forma normal en cuestión de funcionamiento. Bien, acá tú podrás entender a través también de videos tutoriales, en base a estos dispositivos como hardware, y entender qué más de preferencia puedes hacer uso en base a la impresora como ya dispositivo. En nuestro caso, vuelvo a reiterar, es la manera como interactuar un documento, en este caso un archivo en Word, para poder imprimir. Ok, lo dejo en principal. Le doy OK. Y bueno, aquí podemos interactuar también con algunas formas de poder proceder a la impresión. Por ejemplo, no voy a tocar buscar impresora porque eso ya es un tema muy independiente. Y aquí, aquí sí es, dice, intervalo de páginas. Puedo hacer uso de que por defecto la opción todo está activada para imprimir todo el documento o la página actual que me permite interactuar. ¿No? Seleccionando convenientemente la página. Y páginas se refiere al uso de que un documento que puede tener 50 o 60 páginas, tú puedes interactuar con aquellas paginaciones que tú deseas imprimir en el caso de tu criterio o uso. Entonces, dice ahí debajo de esta caja de texto, dice, escriba números de página e intervalos separados por comas, contando desde el inicio del documento o de la sección. Por ejemplo, escriba 1, 3, 5, 5, 5, raya 12, o como te indica el ejemplo, P, 1, S, 1, etc. Entonces, si yo, supongamos que este documento tenga 20 páginas, y yo quiero interactuar entre las 20, la página 3, la página 10, la página 17, haré solamente esto, 3, 17, 19. En este caso de mi documento, en el caso hipotético de tener 20 páginas, imprimirá solamente aquellas que corresponde y estoy seleccionando. ¿Ok? Voy a dejarlo en todo por defecto. Bien, y aquí el número de copias que nuevamente se establece, para de esa manera hacer un tiraje de las copias en base al documento o el archivo que deseo imprimir. Y aquí tenemos imprimir documento, resumen, bueno, eso ya equivale a no esta sección que estamos haciendo uso de este capítulo. Imprimir solo el intervalo, lo voy a dejar ahí. Y se puede también imprimir páginas impares y pares, si en el caso de 20 páginas, impriman los pares, y si son de 20 páginas, las impares. Y bien, página por hoja, que a través de este menú de los losables nos permite interactuar cuántas paginaciones también podemos imprimir dentro de un documento, páginas por hoja. Y ajustar el papel, que se puede hacer a formato A4, que es por defecto. Pero lo voy a dejar ahí porque en propiedades ya modifiqué acá el tamaño del documento en base a la hoja que voy a interactuar. Y por último, le voy a dar clic en el botón Aceptar. ¿Ok? Y entonces, el uso, en este caso, de un documento, que puede ser este, voy a cerrar, voy a guardar, que puede ser otro documento, por ejemplo. Y ya hemos interactuado en base a los conocimientos, también puedo interactuar con este documento. Y haciendo referencia, como me preguntaron ayer, mi profesor, si es dable poder hacer uso nuevamente de la personalización, configuración de la página imprimir. Vamos a hacer Control-P, y vemos que en propiedades mantiene por defecto carta. Entonces, voy a cambiar a 4, la calidad, modo borrador, y ahí lo voy a dejar en negro, porque mi documento solamente quiere utilizar la tinta en negro, y OK. Y le voy a dar clic en el botón Aceptar. Si en caso, quiero hacer número de copias, estableceré el número de copias. Entonces, eso es lo que vamos a interactuar y lo que hemos definido en la sesión anterior, y a través de este capítulo estamos complementando el uso de cómo imprimir un documento en base a la interacción ya de un archivo existente. Vuelvo a reiterar, profesor, para poder hacer uso de la impresión de un documento, el documento, claro, debe estar en pantalla, y en mi caso, botón de Office, y en las versiones 10, 13, 16, 19, la ficha Archivo, o pestaña o lengüeta. Y yo voy en este caso a Vista Preliminar para que mi documento tenga una forma de visualizar en cuanto a contenido. Puedo alejar mal a vista el documento y ver, ah caramba, en este caso, ya puedo imprimir el documento porque lo he dejado tal como yo quiero que esté. Y también puedo usar los márgenes, y en caso olvidé hacer eso a través de márgenes personalizados, puedo hacer los cambios convenientes antes de impresión. La orientación la voy a dejar ahí porque mi documento tiene que salir en el sentido horizontal. El tamaño, A4. Y aquí dejo esto, cierro a Vista Preliminar, le doy el Control-P, y aquí puedo modificar el número de copias, y aquí también puedo establecer páginas en caso que mi documento tenga N páginas por interactuar. Y aceptar que el documento se imprime por defecto porque le has enviado este mandato al dispositivo físico llamado impresor. Bien, solo este capítulo obedece a la manera de interactuar a través de cómo imprimir un documento o un archivo que puede ser en otro programa, para esa manera de entender que hay maneras de interactuar a través de la impresora configurándola a un modo personalizado y también sugerencia válida es realizarle un mantenimiento al test de inyectores, en este caso a limpieza de cabezales, una limpieza a fondo para que tu equipo conocido como una impresora, como dispositivo de salida, pueda tener un desenvolvimiento normal y su función sea acorde a lo que uno desea. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar la ventana. No voy a guardar el documento, la vemos en la ventana. Y bueno, en este capítulo hemos tratado en referencia a cómo realizar una impresión y una vista preliminar antes del proceso de la impresión valga la redundancia de un archivo, en este caso un documento en Word, de esa manera obtenerlo a través del medio físico que es el papel. Bien, señores, hemos culminado este video tutorial muy corto porque solamente es una cuestión ya de rutina cómo imprimir un archivo, específicamente, vuelvo a reiterar, un documento en Word en base a la interacción de las opciones que tiene el dispositivo de salida conocido como impresora. Ok, bien, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bien, señores, eso ha sido todo por hoy en este capítulo número 12 y nos encontramos en la sesión siguiente durante esta semana. Muchas gracias. 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 Gracias.